Ya se impacienta un poco el trompetista. ¡Hey! Dieron la salida y se fueron a la lucha. Cargado hacia adentro, Kumbas Dream. Eso lo lleva a quedar en el último lugar. En los primeros 100 metros, toma Puerto Rojo, asume la delantera. En los 150 iniciales, tiene ventaja de tres cuartos de cuerpo medio ahora. Contra qué bueno es. Y a la parte de adentro viene en disposición de ponerle presión desde el segundo lugar. A unos tres cuerpos y medio en el tercero, está colocándose el trompetista en el cuarto en cuerpo. Está quedando afuera, chicos, voy. Último a unos siete cuerpos. Y con intenciones de no emplearse, el ejemplar Kumbas Dream en el último lugar. Cada vez más lejos del grupo. Mientras tanto, están entrando a la recta del frente. 25.62, los primeros 400 metros. Y definitivamente, el ejemplar Kumbas Dream está abandonando la carrera. En el poste de los mil metros, al frente toma Puerto Rojo por el pescuezo. Qué bueno es. Le sigue presionando adentro en el segundo lugar. A unos nueve cuerpos detrás. En el tercero, en trompetista. Cuarto y último. A unos cinco cuerpos corre Chicos Boy. 800 metros para el final. Sigue dominando. Toma Puerto Rojo. Despega ahora un cuerpo claro. Qué bueno es. En el segundo lugar, a no menos de diez cuerpos. En el tercero, el trompetista. Chicos Boy sigue último. Media milla en 50.76. Y faltando ya 600 metros para el final. Toma Puerto Rojo. Tiene dos cuerpos en la delantera. Qué bueno es. Es su enemigo más cercano en el segundo. A 500 metros para la meta. Toma Puerto Rojo. Despega dos cuerpos y medio. Qué bueno es. Está a la parte de afuera. Y está tratando de esperar un poco más su jinete para tratar de descontar. Están entrando a la recta final. Toma Puerto Rojo. Tiene tres cuerpos. Qué bueno es. En el segundo, bastante atrás. Tercero corre el trompetista. Están en plena recta final. Ya 200 metros para la meta. Sigue dominando. Toma Puerto Rojo. Tiene dos cuerpos y medio. Qué bueno es. Se acerca contra él en el segundo. En los últimos 100 metros. Toma Puerto Rojo. Cuerpo y medio. Qué bueno es. Trata desde el segundo. Sigue acortando la ventaja. Qué bueno es. A la parte de afuera. Llegan a la meta. Qué bueno es. Como diría. Elliot Castro acaba de ganar la primera. Sigue acortando la ventaja.